Mezclando al 100 con DJ Manny Mendieta Chá, 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 sabroso Y uno, y dos, y tres, esto Yo creía que ya sabían de mí Y uno, y dos, y tres, esto La Chomelo, Tenimela, plantemelo, motomela, carromelo, novia mela, ay Vacilado muy, muy, enrombado muy, muy bien Chá, 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 ch Y uno, y dos, y tres, esto, yo creía que ya sabían de mí Y uno, y dos, y tres, esto Suéltala Coge, lleva, coge, lleva, oye Coge, lleva, oye ese hombre Y regota, la combinación que brota Yo que en bosquera, coge, oye, como dice Ay que rico, que rico suena Este ritmo, taca tu puta Ya está sonando y la pista llena Y aquí la gente no para de gozar Y es que esto suena sabroso Tu tumbado bien pegajoso Hasta que termine me la gozo Coge, coge y lleva Deja que este ritmo te lleve y ya Deja que lo malo se vaya y ya Deja que tu cuerpo se mueva y ya Como dice ese coro Taca tu puta Deja que este ritmo te lleve y ya Deja que lo malo se vaya y ya Deja que tu cuerpo se mueva y ya Como dice ese coro Taca tu puta, taca tu puta, yo no paro de bailar, taca tu puta, esto suena sabroso, taca tu puta, yo me lo voy a gozar, taca tu puta, taca tu puta, taca tu puta, y escucha como suena, taca tu puta, y todo el mundo lo va a cantar. Taca tu puta, deja que este ritmo te lleve y ya, deja que lo malo se vaya y ya, deja que tu cuerpo se mueva y ya, y como dice ese coro, taca tu puta. Deja que este ritmo te lleve y ya Deja que lo malo se vaya y ya Deja que tu cuerpo se mueva y ya Y como dice ese coro, ataca tu puta Y todo el mundo bailando salsa choque Ya, lleva, ya, coge, ya Lleva, ya, coge, ya Lleva, ya, coge, ya Ya se acerca la noche y me voy a cambiar Todo pinta bien mi ser no para timbrar Esa es la gente que quiere rumbear Hoy empiezo y no sé cuándo vaya a parar Se acerca la noche y me voy a cambiar Todo pinta bien mi ser no para timbrar Esa es la gente que quiere rumbear Hoy empiezo y no sé cuándo vaya a parar Muchachos, hoy no hablen discotecas El presidente llamando la orden Que a las 7 empieza la ley seca Pero yo presto mi casa para el desorden Muchachos, hoy no hablen discotecas El presidente llamando la orden Que a las 7 empieza la ley seca Pero yo presto mi casa para el desorden Mi casa está lista pa' formar el desorden Pa' que la gente venga a rumbear Ajá Y todo el mundo en mi casa la orden Que hoy la rumba no va a parar Y dice Ya Cali ya está listo pa' el desorden Turiturán ya está listo pa' el desorden El choco ya está listo pa' el desorden El choco ya está listo pa' el desorden Medellín ya está listo pa' el desorden El choco ya está listo pa' el desorden El choco ya está listo pa' el desorden En todo Colombia ya está listo pa' el desorden Muchachos, hoy no hablen discotecas El presidente llamando la orden Que a las 7 empieza la ley seca Pero yo presto mi casa pa' el desorden Muchachos, hoy no hablen discotecas El presidente llamando la orden A las 7 empieza la ley seca Pero yo presto mi casa pa' el desorden Tengo un carro sin placa pa' meter a la chamaca Y pa' que el tránsito no me saque plata Tú es algo diferente pa' cambiar de ambiente Contra tu mesero por si viene mucha gente A todo el mundo le gusta, a la gente le gusta Yo soy Wenger, no suegra porque se asusta Será por el bajo que en esta canción retumba Venga con mi suegro que en mi casa es la rumba A todo el mundo le gusta, a la gente le gusta Yo soy Wenger, no suegra porque se asusta Será por el bajo que en esta canción retumba Venga con mi suegro que en mi casa es la rumba Chápagrumba, chápagrumba Sik-sik, ella quiere sik-sik. Si se mueve una bomba y no te confunda, esto es para vacilar con los panas y los yunta, esto es para vacilar con un trago de cerveza, con una morena o blanquita no me interesa. Esto es nuevo chinche, esto es le gorrinche, esto es pa' que suda hasta que quede colorinche. Tú lo quieres ahí, bailando quiere ahí, y tú lo quieres ahí, bailando quiere ahí, 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 ahí. Sik-sik, ella quiere sik-sik. Sik-sik, ella quiere sik-sik. Sik-sik, ella quiere sik-sik. Sik-sik, ella quiere sik-sik. Aquí nos fuimos a capela, somos las viejas ola. Por los tiempos de antes yo no quiero ni la queja. Batulleros me la pelan, en la esquina no me dejan, ya aquí nadie se pa' Estarificado hasta la bebo. Ella pide Zip-Zip, fácil de un fisi, en la discoteca pide música de Fic-Z. Se acaba la cerveza de su bolsa o saco un whisky, seco y muy chiu. Wiggy, 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 wiggy. Ella pide Zip-Zip, fácil de un piso, en la discoteca pide música de Fic-Z. Se acaba la cerveza de su bolsa o saco whisky, seco y muy chiu. Wiggy, 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 wiggy. Donde está la gente que le gusta el corrinche? Arriba la mano al que le guste el corrinche. Mueve tu cintura si te gusta el corrinche. El corrinche, el corrinche ¿Dónde está la gente que le gusta el corrinche? Arriba la mano al que le gusta el corrinche Mueve tu cintura si te gusta el corrinche El corrinche, el corrinche Prepárense bailadores Porque esto va a empezar Y quiero que tú lo bailes De una forma singular Así que coja su campana El güiro y el guasaf También coja su pareja No me la vaya a soltar Porque esta rumba va hasta mañana Vamos a tomar sin parar No me importa si el vecino La policía manda a llamar Y el volumen del equipo No me la vaya a bajar ¿Dónde está la gente que le gusta el corrinche? Arriba la mano al que le gusta el corrinche Mueve tu cintura si te gusta el corrinche El corrinche, el corrinche ¿Dónde está la gente que le gusta el corrinche? Arriba la mano al que le gusta el corrinche Mueve tu cintura si te gusta el corrinche El corrinche, el corrinche Mueve tu cintura si te gusta 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 el corrinche Sentao, acaramelao Si te gusta el corrinche Mueve tu cintura 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 si te gusta el corrinche Suave, suave, muy suave Partilo, 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 partilo Ah, viste, ah, lo perdiste Ah, coge, ah, a 2-3 Ah, viste, ah, lo perdiste A, coge, a, a los 3D. ¿Y qué es lo que tiene este ritmo? Salsa pa' los colchotes. ¿Quién es este? Trae este tema. Este es corazones. Sabes que yo no fallo, mi gente. Tranquila, yo tengo el trote. Para que no bailes, para que no gocen. Así que no se equivoques. ¿Aquí tengo un producto? A los 3D, a los 3D, a los 3D. ¿Qué tal son del dos? A los 3D, a los 3D, a los 3D. ¿Y eso está? A los 3D, a los 3D, a los 3D. ¿Ya me lo bailo? A los 3D, a los 3D, a los 3D. Sigan, sigan. Te doy amarilla. Bailen, bailen. Se puso el rojo. Trae tu botello. Aquí no hay rojo. No pares, sigan. 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 Otro con hueso para el bailador Pa' que baile salsa pero con choque Tranquila, yo tengo el toque Tranquila, yo tengo el toque Tranquila, yo tengo el toque Te doy luz verde Sigan, sigan Te doy amarilla Bailen, bailen Se puso el rojo Eh, eh, aquí no hay rojo Compare, compare Compare, sigue, que sigue Compare, sigue, que sigue Compare, sigue, que sigue Eh, usted por qué paró Compare, sigue, que sigue Compare, sigue, que sigue Compare, sigue, que sigue Eh, usted por qué paró ¿Qué pasó? Que el semáforo se alborotó Las luces se alocaron y esto no lo arreglo yo 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 Luz verde Tocando y me sigue la corriente Amarilla Verá que te arrumba así sencilla No pare, no pare No pare, sigue, que sigue No pare, sigue, que sigue No pare, sigue, que sigue Eh, usted por qué paró No pare, sigue, que sigue No pare, sigue, que sigue No pare, sigue, que sigue Eh, usted por qué paró Ya Porque Casanova se matió, con los negros que están de moda Un meneíto, bien sabrosito, apretadito, bien riquito Un meneíto, apretadito, bien sabrosito, bien riquito ¿Y cómo es que se baile esta vaina? Se baila así, se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? ¿Y cómo es que se baile esta vaina? Se baila así, se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Esto no es Chan Chan, Ay Biri 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 Ban Esto no es Chan Chan, esto es limón con sal Esto es un meneíto, apretadito, deliciosito, bien riquito Esto es un meneíto, apretadito, bien riquito, deliciosito Buenas, vecino, ya se cumplió el meneíto, ¿yo? Buenas, ¿y qué pasó? Buenas, ¿y qué pasó? Buenas, ¿y qué pasó? Pero te sube, sube, ¿y qué pasó? Esto se murió, ¿y qué pasó? 2050, ¿y qué pasó? Para la escuela como un niño, ¿y qué pasó? Sube, súbelo, ¿y qué pasó? Oye, la gente pesada, ¿y qué pasó? Que lo que está pasando, ¿y qué pasó? Que lo que está sucediendo, ¿y qué pasó? Oye, cómics, ¿y qué pasó? Siento biquiña en el cuerpo, siento biquiña en los pies Siento biquiña en el cuerpo, cucarabaca, a ti te eres güey ¿Y qué pasó? Siento biquiña en el cuerpo, siento biquiña en los pies ¿Y qué pasó? Siento pichinha en el cuerpo, cucarabacara, títeres puré Y la rechera se me sube a la cabeza, y la rechera se me baja los pies Y la rechera se me sube a la cabeza, cuando me coge no me importa con pie Y la rechera se me sube a la cabeza, y la rechera se me baja los pies Y la rechera se me sube a la cabeza, cuando me coge no me importa con pie Y la rechera, siento que me pica y me rasca Siento que me rasca y me pica, siento que me pica y me rasca, dame un traguito de ron. Hoy amanecí con una rasquillita, siento de todo que me pica y me pica, y si me pica eso me da calentura, si me calento sube la temperatura. Un trago de ron, movimiento de cintura, tremendo arrebato, esto es una locura. Que no me esperen en mi casa, pa' dragón si hay plata trae otra garrafa, siento piquiña en el cuerpo, siento piquiña en los pies, siento piquiña en el cuerpo, cucarabacara, títeres, y la rechera se me subia la cabeza, y la rechera se me baja los pies, y la rechera se me subia la cabeza, cuando me coge no me importa con pie. Y la rechera se me subia la cabeza, y la rechera se me baja los pies, y la rechera se me subia la cabeza, cuando me coge no me importa con pie. Y arrechera, el que no mango no manga más Y arrechera, voy a bóscarme a la mía Y arrechera, tú sabes bailar Y arrechera, rico, 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 rico Y comete, 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 comete Y comete, comete, voy a bailar Le metemos como es, le pegamos como es Le hacemos como es, tenemos para la uno, para la dos y para la tres Yes, 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 yes. Como soy como soy y eso no le importa Yo visto como quiero, usted no me da de comer Muchos me criticaron y ahora mire fue Tengo pa' repetirle pa' su mami y pa' su niña también Cómo es que le llegamos con caché Abre bien, la pegamos otra vez, diga yes Zúbale el balón, mantel que nadie le incomoda Yo tengo pa' la una, pa' la otra y pa' todas Así que venga y coja, 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 coja Así que venga y coja, 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 coja Así que venga y coja, 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 coja Así que venga y coja, coja, coja Así que venga y coja, 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 coja, coja Uy, pero que esa brosura Que gallo en los negros me quedó en la espinura Oye DJ Faricho, ya por la locura Que esto lo tiene moviendo la cintura Que se dé cuenta, el puta es una celosa Mire la segunda, ella dice muchas cosas Y la tercera, está puesta pa' la cosa Por eso con ninguna, porque todos somos enredosas Yes, le metemos como es Yes, le pegamos como es Yes, le hacemos como es Tenemos pa' la uno, pa' la dos y pa' la tres Yes, que como güey, que como güey True, báilate hasta la tres Que, que, pa' que la culo se mueva Laser, báilate efinitely Prejento, pa' la derecha Es el chico testigo Para que vengan a ver Como la gente se pone a bailar Cuando travieso aquí viene a cantar Llenamos los escenarios Con mucho amor y sudor Así que agrande la rueda muchacho Y que se meta al centro un bailador Así que muéstrenlo todo, maestro todo, todo lo que tengas. Pati, muéstrenlo todo, muéstrenlo todo, pero que todo es todo. Muéstralo, para que lo bailes, muéstralo. Muévelo, para que lo gocen, muévelo Muéstralo, para que lo bailen, muéstralo Muévelo, para que lo gocen, muévelo 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 Sé que andas ahora ahí, y yo estoy sufriendo aquí Triste, solo, no he parado de llorar Sé que nunca volverás, suele admitir Lo siento, pero ya no más Sé que no podía vivir sin ti Estoy muy decidido a salir, sin pensar en ti Te voy a olvidar, tu nombre no mencionaré Y hoy al París yo me iré Me voy, me voy, y ya no me complico Y todo el mundo a bailar Bailando, gozando, chocando Y todo el mundo a cantar Bailando, gozando, chocando Y todo el mundo a cantar Y toda la mano arriba ¡Y todo el mundo a cantar, gozando, chocando Y todo el mundo a cantar Y todo el mundo a cantar Llegó el viernes, llegó el sábado, ay, el fin de semana Donde todo el mundo se prepara, arma su party y la roma bacana Algo bien clean, visaje y botín, una nena clean, loción clean, zapatilla clean La noche está clean, todo está clean, 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 pa' pegarle al team Tim, 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 tiringuis, tim, 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 tiringuis, tim, 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 tiringuis, tim, 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 ay I see, I see, mira como se baila I see, I see, con el visaje I see, así como se baila es ting, ting, tiringuistín, I see, I see, mira como se baila I see, I see, con el visaje Así como se baila es tin tin tiringuistin Tin 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 tiringuistin Tin tin tiringuistin Sabrosura Sabrosura Que calentura Continuamos con mucho mas de la rumba Y el tema del dia es ¿Qué es lo que le gusta a las mujeres de los hombres? ¿Su cuenta bancaria o sus sentimientos? Pero por supuesto que sus sentimientos Mentira Cabo de casa Plata en carena Eso es lo que quiere la mujer de esta era Cabo de casa Plata en carena Quiere un regalito para su cartera Ella es chido no quiere Eso si que no se quiere Ella es chido no quiere Ella solo quiere al tigre que la mas quiere Ella es chido no quiere Ella es chido no quiere Eso si que no se quiere Ella es chido no quiere Ella solo quiere al tigre que la mas quiere Yo tengo una amiguita que se fue para Nueva York Ella nunca trabajaba de ella nunca abajo Pero de repente la pico tinte y work En fotos de Facebook comprando textos Lodi Pertinente le hice una pregunta Óyeme pulana con quien que tu te apunta Como ella me va de mi pan ella en mi junta Me dijo negro toma nota se abunda Yo ando con un viejo casado y barricón Que me da de todo ganoso y sin flow Pero en su cuenta tiene mas de un millón Y ese fue el motivo que me enamoró Entonces Eh 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 Hágale, 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 hágale Hágale, hágale Hágale, hágale Pójase a su viejo Eh 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 Hágale, hágale, hágale Hágale, hágale Hágale, hágale Pójase a su viejo caja Casa, plata y cadena Eso es lo que quiere el amor de esta era Caja, casa, plata y cadena Quiere un regalito para su cantera UISH Ella Chiro no quiere UISH Ella Chiro no quiere Eso si que no se quiere UISH Ella Chiro no quiere Ella solo quiere el tigre que la más quiere Ella Chiro no quiere, eso se que no se quiere Ella Chiro no quiere, ella se lo quiere, tiene que bajarle Esto es pa' que lo baile, también pa' que lo goce Pa' todos los muchachos Esto es pa' que lo baile, también pa' que lo goce Pa' todos los muchachos A los diri, diri diri, diri 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 La maqueta mío la veo vacilán A los reais y for life vacilán No comen de jamaycas vacilando Como dicen los muchachos de trabando La mafia sumi, yo la veo vacilando A los Ria y Ivo Lai vacilando No comen de jamaycas vacilando Como dicen los muchachos de trabando Aló, 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 aló Aló, aló, aló Aló, aló Aló, aló Mami tú estás rica como hago para tenerte Nada porque si a mí no me gusta Mami tú estás linda como hago para convencerte Déjame tranquila y a mí no me moleste Mami dame un chance que yo quiero comerte Nada porque si a mí no me gusta ¿Qué tengo que hacer para poder convencerte? Déjame tranquila y a mí no me moleste Yo sé que de amor tú no quieres hablar Pero cuando pasa la mente me la arrebata Es que estás bonita de la cabeza a las patas Si así eres con ropa, ¿qué será con bata? A mí no me vengas con sus labias baratas Decime que soy buena de la cabeza a las patas No creo en el amor, lo que quiero es plata Ay, yo no soy mujer barata Déjate la pica de buena que no haces caso Yo no me la pico, no vacilo con payaso Déjate la pica, que montala de rica Pero por lo menos tengo nadie que chica Mami tú estás rica como hago para tenerte Nada porque si a mí no me gusta Mami tú estás linda como hago para convencerte Déjame tranquila y a mí no me moleste Mami dame un cance que yo quiero comerte Nada porque si a mí no me gusta ¿Qué tengo que hacer para poder convencerte? Déjame tranquila y a mí no me moleste Mujer, esto es sencillamente Regálame un segundo que yo quiero verte Me encanta tu sonrisa, tu mirada Te gustan los versos y también la balada No me venga con su cuento, no me diga nada Que de esa habladera yo ya estoy casada No me gustan los hombres buenos para nada Después que te comen te dejan botada Amor no soy así, no me tires parada Yo la quiero en serio, no me hable con bobadas Usted cae en su trompa y no me diga nada Por hombres como usted ya muchas están preñadas Déjate la pica de buena que no haces caso Yo no me la pico, no vacilo con payaso Déjate la pica, que montala de rica Pero por lo menos estoy con alguien y te tica Mami, tú estás rica, ¿cómo hago para tenerte? Nada, porque si a mí no me gusta Mami, tú estás linda, ¿cómo hago para convencerte? Déjame tranquila y a mí no me moleste Mami, dame un chance, que yo quiero comerte Nada, porque si a mí no me gusta ¿Qué tengo que hacer para poder convencerte? Déjame tranquila y a mí no me moleste Cuando ya sale de rumba, no le importa na' Tiene el corazón frío y caliente la mira Muchos le coquetean, ninguno está a su altura ¿Quién es donde mí? Porque soy el que la cura Es que yo estoy bien duro, ella está bien dura Soy el único que altera su temperatura Ella no anda de boca en boca Ella te baila más, no la tocas Aunque tú sientas que te provoca Ella no le da pola, solo soy hoy que la toca Ella no anda de boca en boca Ella te baila más, no la tocas Aunque tú sientas que te provoca Ella no le da pola, solo soy hoy que la toca Sé que quiere más, 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 más quiere Yo quiero darle más porque ella me prefiere Así que deme más, más, más de lo que tiene Yo le doy salsa choque que es lo que usted quiere Sé que quiere más, 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 más quiere Yo quiero darle más porque ella me prefiere Así que deme más, más, más de lo que quiere Yo le doy salsa choque que es lo que usted quiere Muévelo, 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 menealo Muévelo, 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 menealo Muévelo, 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 menealo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, sacúdelo, disfruta el momento Esto, esta mañana tengo el presentimiento Muévelo, sacúdelo una y otra vez Vamos a bailar hasta que nos dolan los pies Dale movimiento que eso nadie te lo quita Venimos a gozar y pueda que no se repita Tócalo, menealo una y otra vez Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez Sé que quiere más, 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 más quiere Yo quiero darle más porque ella me prefiere Así que deme más, más, más de lo que tiene Yo le doy salsa choque que es lo que usted quiere Sé que quiere más, 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 más quiere Yo quiero darle más porque ella me prefiere Así que deme más, más, más de lo que tiene Yo le doy salsa choque que es lo que usted quiere Así que Muévelo, 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 menealo Muévelo, 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 menealo Muévelo, 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 menealo Muévelo, 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 menealo Muévelo, muévelo, muévelo Te daño buscando en todas partes Y casi, casi no logro encontrarte Amor sincero fue duro y esquivo hasta que tú, tú llegaste Alegras con tu luz todo momento Vivo feliz y vuelo con el viento Lo que siento hoy es muy bonito, ay bonito, muy bonito Ay, este amor es bonito, bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito, no me pediste que así me quedo yo Ay, este amor es bonito, bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito, no me pediste que así me quedo yo Quiero siempre tener tu amor Eres tú mi bella bendición Si te sale un error Solo quiero hacerlo mejor No dudes de mi corazón Voy a cuidarte como a nada Lo que siento hoy es muy bonito, ay bonito, muy bonito Ay, este amor es bonito, bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito, no me pediste que así me quedo yo Ay, este amor es bonito, bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito, no me pedí que así me quedo yo Tú le pegas tan rico y sabroso, tú le pegas tan rico y sabroso Ellos le pegan tan rico y sabroso y yo le meto monstruo Ponte pila, ponte pila, a la guano nono, a la guano nono Ponte pila, ponte pila, a la guano nono, a la guano nono Ponte pila, ponte pila, a la guano nono, a la guano nono Ponte pila, ponte pila, a la guano nono, vengan a ver Hasta cuando vengan, los dos los policías No me voy de aquí porque este es mi día Vamos bailando, gozando, rumbeando y aquí no paramos ¿Quién sabe hasta cuándo? Ricky Ricky, esto es rico y sabroso Rumba buena con buros aucos, yo me lo gozo Y esto no es palo, porque esta rumba, todos forman alboroso Como baila usted con ese pre-pre, rico rico así Métale otra vez, que siga la rumba, que no paramos Ey señores, esto está empezando Ponte pila, ponte pila, a la guano nono, a la guano nono Ponte pila, ponte pila, a la guano nono, a la guano nono Ponte pila, ponte pila, a la guano nono, a la guano nono Ponte pila, ponte pila, a la guano nono, vengan a ver Díxate de tema, ya está sonando, díxate de tema, ya está pegando El ritmo mi gente, ya está bailando, venga con mi tema, ya está sonando Boom, suena, boom, baila, boom, mi gente boom, boom Suena, boom, baila, boom, suena, boom, goza como es mi gente sabroso Bueno muchachos, aquí nos quedamos, hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no nos vengan a ver Oyeronga, ponte lampei, ponte pila, ponte pila, ponte pila, ponte pila, ponte pila Mezclando al cien, con DJ Marley Mondietta ¡Gracias!